Buenos días a todos y bienvenidos al segundo día de la jornada del Día Nacional del Balance de Trabajo Familia. Agradecemos mucho a todos los que nos siguen este segundo día vía Zoom, a aquellos que nos siguen por redes sociales. Agradecemos también la presencia de todos nuestros panelistas. El día de hoy llevaremos a cabo dos paneles de una hora cada uno y como el día de ayer agradecemos puedan realizar sus preguntas con nombre y correo. De ser posible se responderán durante el panel y se contestarán por correo. Iniciaremos nuestra jornada con el primer panel que modera Juan Antonio López Valjar, quien es director general del Instituto de Análisis de Política Familiar, con el panel Gobierno, Empresa y Sociedad Civil en el Fomento y Fortalecimiento de la Cultura del Balance de Trabajo Familia. Muchas gracias Ale, Alejandra Mendoza. Muy buenos días a todos. Pues bienvenidos a este segundo día de esta jornada por el Día Nacional del Balance de Trabajo Familia. Y bueno, como justamente nos dice Ale, me tocará moderar este tercer panel. Y me gustaría primero iniciar con algunas ideas generales del día de ayer para retomarlas en este segundo día. Nos comentaban varios panelistas de la importancia de fomentar un balance de trabajo familia y particularmente nos decía Alejandro Landero que hoy trabajamos mucho, producimos poco, pasamos mucho tiempo en los traslados al trabajo y muchas veces los salarios son bajos, lo cual afecta el tiempo de las personas, la productividad de las empresas y el tiempo en familia. Por lo tanto es importante pues lograr pues este balance de trabajo familia. También Javier Millán, consejero de USEM y exdirector de talento de BIMBO, nos decía que para que esto suceda pues se requiere primero ver a los más afectados, que son principalmente las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad en el sector informal y particularmente las mujeres que encuentran también una situación vulnerable en muchos centros de trabajo. Por lo tanto hablar de un tema de balance de trabajo familia también es un tema de justicia social y de reducción de desigualdades. Y por último y ya con esto introducimos este panel, nos comentaba Sofía Mendoza de Bolsa Rosa que cuando no está fundamentada la cultura, esta, la cultura, se come a la estrategia en el desayuno. Esto que quiere decir que se requiere que sí fomentemos acciones, incluso parte de este foro incluye la posibilidad de prospectar agendas y estrategias, pero que estén encaminadas también a un cambio cultural hacia un mayor balance de trabajo y la familia en el cual, también nos decía Rosa Marta Abascal, consejera de Coparmex, es fundamental el gobierno, la empresa y la sociedad civil. Y pues con esto justamente iniciaremos el día de hoy con este panel que es el papel del gobierno, de la empresa y la sociedad civil en el fomento y fortalecimiento de la cultura del balance trabajo familia. Para lo cual, este, creo que ya cada uno de nuestros expositores ya tiene su cámara abierta y me gustaría iniciar con de la senadora Alejandra Reynosa, Reynoso que ha sido una de las promoventes justamente de este día en el Congreso de la Unión y que nos gustaría que nos platicara un poco cuál es el papel, cuál es la posición y el trabajo que debe realizarse en el gobierno para fomentar un balance de trabajo en sinergia con las empresas y con la sociedad civil. Muy buenos días Juan Antonio y buenos días a todos mis compañeros del panel también a quienes siguen este foro. A ver, me parece que la antesala, digamos, lo que has propuesto, lo que se ha comentado desde el día de ayer es fundamental en el balance trabajo familia. Es decir, no es suficiente o con que exista o con que se pretenda si no hay acciones concretas y esta sinergia entre todos los actores de la sociedad. Desde el gobierno, sociedad civil, yo los organismos empresariales o los digamos empleadores, pero yo añadiría también los medios de comunicación porque son líderes de opinión y en esta sensibilización de la importancia del balance trabajo familia tenemos que estar todos. Ahora bien, desde la parte de la administración pública o del gobierno, me parece que es importante señalar desde diferentes perspectivas. Primero, una reflexión porque en la administración pública trabajan, de acuerdo a datos de la administración pública federal, solamente 1.4 millones de personas. Luego, si a esto le sumamos 1.7 millones de maestros que están en todas las entidades, ¿a qué quiero llegar? A que los trabajadores, las trabajadoras no solo están en la empresa, también están en la administración pública y también tienen que implementarse estas prácticas de balance trabajo familia desde el centro de trabajo que es la administración. Yo lo compartía ayer en otro foro también de balance trabajo familia que me ha tocado y he tenido la oportunidad de trabajar en la administración pública municipal, estatal y federal y en verdad uno sabe cuando entra a la oficina pero nunca sabes a qué hora vas a salir y si sumado a eso le sumas los traslados, le sumas el propio estrés laboral que genera, es decir, se vive para trabajar en realidad y creo que es fundamental que empecemos también a implementar y a esta cultura de balance trabajo familia desde la administración pública, desde lo local, desde una presidencia municipal, desde una dependencia porque insisto cada una de las personas que colaboran en esta área son parte de una familia tienen una familia y que eh eh podrían como bien lo lo decía Alejandro Landero ser mucho más productivos si se evitan traslados pero además si se tiene la confianza y si se tiene la convicción de querer trabajar en este balance. Yo he dicho que tenemos que obtener lo mejor de lo que la situación que estamos viviendo nos deja es decir de esta pandemia del confinamiento porque pues fue muy abrupta y quizás los cambios y las inercias en las que ya veníamos nos hizo romperlas de un día para otro y que tenemos que tomar lo mejor que nos puede dejar eh habrá muchas cosas negativas pero también habrá cosas positivas entonces eh quiero recapitular si empezamos desde una dependencia en lo local en un municipio y lo luego se va implementando esta cultura porque más allá de las acciones de las prácticas de qué programas es una cultura que quiere decir esto que es el el que hay una reflexión de fondo y una convicción más allá de lo que se pueda decir la convicción de la importancia de lograr este balance esta conciliación entre la vida laboral y familiar entonces si empezamos desde una dependencia y se va permeando en el resto de las áreas de un gobierno municipal y luego eso también permea en el gobierno estatal creo que sería la mejor forma de poder implementar y lograr el objetivo porque si solo lo pedimos en las empresas es como si dejáramos de ver a millones de personas en esta cultura de balance de trabajo familia y que si bien desde la administración si yo hablo desde el poder legislativo habrá que seguir implementando en la propia ley la cultura como el criterio balance de trabajo familia en el momento en que se hacen los contratos colectivos de trabajo además del teletrabajo y que esperemos que pronto se pueda aprobar en la cama de diputados que ya la pandemia nos demostró que si se puede que es viable las jornadas flexibles pero que independientemente de esto se pueden implementar otras medidas directamente en la empresa y que la administración pública o el gobierno puede ser el articulador de todos los esfuerzos debiera ser el articulador de todos los esfuerzos y en tanto la ruta legislativa lleva su curso podemos ir caminando de en las en los siguientes digamos desde las diferentes trincheras para alcanzar pues digamos más pronto el objetivo y se pueda implementar hierver en un corto o mediano plazo esto ya hecho una realidad hasta aquí dejaría mi comentario con el tema muchas gracias senadora muy interesante esto que planteas que además de las reformas de ley empezar desde casa y desde lo local en los gobiernos puede ayudar muchísimo que también es un sector de colaboradores que trabajan en la función pública que también deben ser atendidos y beneficiados de esta agenda muchísimas gracias senadora eh me gustaría darle también la palabra a a miguel gallardo posterior de presidente electo de aliarse y posteriormente también a salvador villalobos presidente del consejo de la comunicación y a jesús garnica consejero del instituto de política laboral eh regresando con con miguel gallardo eh quisiéramos preguntarte ya nos ha comentado la senadora alejandra reinoso el papel en los gobiernos eh desde el sector empresarial eh miguel cuál crees que debería ser el papel y las acciones que se deberían estar impulsando para una agenda y una cultura del balance trabajo familia muchas gracias eh juan antonio pues saludo antes que nada por supuesto a mis a mis compañeras y compañeros ahí en el panel en este panel virtual por supuesto a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos desde las redes sociales y por muy especialmente a todos los organismos que hicieron posible pues estas reflexiones en las que estamos involucrados el día de hoy bueno a ver yo partiría primero de una reflexión hoy estamos donde estamos como sociedad por lo que hemos hecho o dejado de hacer el próximo año en cinco en diez o en veinte estaremos ahí por lo que el día de hoy hagamos o dejemos de hacer como sociedad es fundamental la participación de los organismos empresariales evidentemente si hablamos de que la célula básica de la economía es la empresa no podemos olvidar que la célula básica de la sociedad es la familia para nosotros eh es muy importante el desarrollo integral el desarrollo de las personas de los colaboradores pero aquí surgen algunas reflexiones primero trabajamos para poder dar felicidad a los nuestros en la familia pero en ocasiones nuestro propio trabajo trabajo se convierte en obstáculo para y del cual nos nos aleja de nuestra propia familia esa es un poco la reflexión en la que hemos caído en cuenta todos cuando decimos trabajo por la familia y en el sentido amplio del trabajo donde bien lo comentaba hace rato Alejandra de que sea la hora que voy a entrar pero no sé a qué horas voy a salir pues ahí entramos en una disyuntiva porque claramente empezamos a tener un debilitamiento en la parte del balance entre el trabajo y la familia que lo que hemos visto es que el resultado donde estos balances no se llevan a cabo pues empieza a haber un deterioro en todos los aspectos no se empieza esta línea tan delgada y tan frágil que tenemos eh pues me empieza me parece que empieza a debilitarse y pues finalmente tiene una repercusión más allá del término de la productividad más allá de la del término del trabajo me parece que empezamos a debilitar la estructura de la familia y de ahí pues por consecuencia cualquier cosa que pueda llevarse a cabo también es este es muy negativa yo creo que el papel que juegan los organismos empresariales no solamente tiene que ver con el tema del acompañamiento el tema de la capacitación sino tener muy claro que estas las mejores prácticas que hay en otros países y en otros organismos pues se tienen que ver con con que lleva un determinado tiempo el trabajador con su laboratorio que tiene que que tiene que hacer pues un trabajo responsable donde tiene que poner su productividad al cien pero por el otro lado tiene que tener claro que tiene que cuidar la parte de la familia más adelante a mí me va a tocar entrar por ejemplo en el en lo que para nosotros hemos denominado en una nueva cultura salarial no que tiene que ver la parte de los salarios también con la parte del desarrollo de las personas donde está posicionado nuestro país con respecto a otros países ya no me voy por supuesto a países de la ocde o en continentes europeos sino por ejemplo en el caso de latinoamérica y ahí también tiene una conexión muy directa con que el salario también tiene que ser pues un salario digno digno que alcance por lo menos lo que el conneval llama como este pues que tenga la la línea del bienestar no solamente el individual sino la familiar entonces bueno pues yo en resumen lo que podría mencionar es que es muy importante el papel que juegan los organismos empresariales coincido con mis compañeros y con los otros paneles y con todas las otras dos otros discusiones que ha habido al respecto donde son muy importantes la participación en este caso de la sociedad civil de los organismos empresariales por supuesto la parte del gobierno que corresponde y coincido también con que los medios de comunicación pues en este espíritu de libertad de poder informar a la ciudadanía que es un papel que juegan de manera muy importante y que por cierto hoy en estos momentos vemos cuestionados en algunos casos me parece que esa es la libertad que tenemos que seguir defendiendo y bueno pues final yo creo que la reflexión aquí sería que en los mejores momentos que pasa una empresa con los colaboradores es cuando hay una armonía el trabajador que tiene en su familia eso me parece que es una fórmula un binomio perfecto y que lleva resultados muy importantes no solamente en la parte económica sino en la parte social cuando vemos una sociedad más allá de la sociedad cuando vemos la célula de la familia que está fortalecida vemos por consecuencias pues cosas muy positivas en la parte económica en la parte social inclusive en la estabilidad de las pequeñas ciudades los estados o los países inclusive eso sería cuanto ahorita mi reflexión al respecto juan antonio muchas gracias miguel muy interesante lo que comentas este binomio de entre la familia y el trabajo considerando que tanto la economía como la sociedad son partes importantes y que las células básicas de ambos por un lado es el la empresa y por otro lado la familia y cómo lograr esa integración entre ambas para lograr el desarrollo pues económico y social muchas gracias miguel pues vamos a dar la palabra ahora a este salvador villalobos presidente ejecutivo del consejo de la comunicación y nos gustaría estimado salvador si nos puedes platicar cuál crees que debe hacer el papel de la sociedad civil para impulsar una cultura de balance trajo familia y su sinergia con los sectores como gobierno empresa y academia gracias gracias miguel bueno primero antes de todos igual saludar a todas las grandes personalidades autoridades que nos acompañan en este en este panel deseándoles en todo corazón que estén bien de salud ustedes sus familias colaboradores también y querido juan muchas gracias por invitarlos gracias por escuchar incansablemente por la por la familia de nuestro país por las grandes políticas que fortalecen a la sociedad también bueno como menciona juan antonio actualmente tengo la gran oportunidad de ser el presidente ejecutivo del consejo de la comunicación y creemos fundamental que en estos momentos debemos actuar como sociedad como todos los diferentes sectores estar trabajando unidos para realmente promover el bienestar y el desarrollo en este país y si me hubieran preguntado hace algunos meses que lo que o años tal vez de lo que estaríamos viviendo en estos momentos nadie lo hubiera creído yo creo que en los supersónicos se acuerdan de esta caricatura que imaginaba el futuro y del año 2000 etcétera es lo que estamos viviendo consultas a distancia cursos a distancia todos con caretas o sea realmente es una circunstancia que nos está quitando también la personalidad y la social dignidad y eso de alguna manera nos está dando a reflexionar sobre las cosas buenas y malas de lo que estamos lo que veníamos haciendo y cómo podemos estar trabajando hacia el futuro sin lugar a dudas yo creo que debemos aprender de las cosas buenas debemos aprender de todo lo que realmente podemos trabajar de hoy en adelante porque porque nos enfrentamos a una situación sumamente compleja sino solamente como como personas también como familias como empresas como sociedad por ende como país y si todos vivimos en este en esta gran urbe que es un país fuerte desarrollado increíble todos debemos ser parte activa de este país por eso la sociedad civil tiene un rol importantísimo una la sociedad civil primero como personas es actuar bien para que todos nos puedan construir a un bien también general no pero como familias también debemos de buscar también esa unidad esa relación interpersonal esa relación armónica también para cuidar entre nosotros mismos y buscar el desarrollo de cada una de las personas pero hoy en día como consejo de la comunicación como voz de las empresas como ese gran organismo que representan las empresas de los medios de comunicación tenemos también que ir más allá tenemos que ir también ver cómo 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 este binomio cómo este ecosistema perfecto entre colaboradores y sociedad deben de trabajar de manera armónica para el desarrollo del bienestar de quién pues de sus colaboradores de sus clientes y por ende de la sociedad en general sin lograr dudas yo creo que el costo humano y económico que estamos viviendo es terrible y eso nos es un gran llamado a la acción estar trabajando de manera urgente para buscar este bienestar entre toda la sociedad y claro la mayor parte de nuestro tiempo como personas no las vivimos o trabajamos en una compañía es por ello que tenemos o nos obliga que como empresa empezar a vincular y revisar programas de acciones de cómo mejorar ese binomio de trabajo familiar pero también nos hagan una gran oportunidad para que organismos de la sociedad civil podamos sumar esfuerzos claro como decía alejandra hacia el gobierno pero principalmente también al hacia las empresas como poder estar sabiendo políticas como puedes estar desarrollando recomendaciones de cómo poder estar mejorando la integración de las de las familias a las empresas también será necesario definir nuevos planes de cómo se vamos a estar trabajando en el futuro y eso en el papel de los organismos empresariales de los organismos de la sociedad civil va a ser muy muy importante tan así si recuerdan hace algunas semanas el consejo coordinador empresarial llevó a cabo un gran esfuerzo para darnos cuenta de cuáles podrían ser esas recomendaciones para lograr una pronta recuperación económica y poder salir de manera más sólida de este problema de salud y uno de los puntos salía el que las empresas y la sociedad deberíamos de recurrir a programas de fortalecimiento familiar imagínense o sea estamos hablando que dentro de las grandes recomendaciones como país se tocó un tema que habla de los programas de familia pues claro que debe eso nos debe ser un gran llamado a reflexiones y qué tanto como sociedad estamos haciendo qué tanto como empresas qué tanto como gobierno y ahí es levantar la mano para invitar los organismos de la sociedad civil a que participen activamente en este ruta y si desde la cúpula desde el consejo coordinador empresarial se dicta ese gran este recomendación por todo ese gran trabajo que llevó a cabo creo que genera un gran valor el que todos podamos poner de nuestra parte empezar a mente a trabajar en pro de las familias las sin lugar a dudas la familia es este núcleo de la sociedad que ese poder absoluta que tenemos para estar bien entonces si logramos como empresas lograr que nuestras familias de los trabajadores estén mucho más unidas mucho más sólidas que tengan una mejor armonía por ende el trabajador va a ser una persona mucho más feliz va a dedicar más tiempo positivo y productivo a la empresa y también a la sociedad entonces por eso estamos de llamados todas las personas que tenemos la capacidad a trabajar fuerte por las familias de nuestro país porque porque es un llamado inminente y urgente que ver nos convendría y nos conviene exactamente a todos muchas de las empresas inmediatamente que empezó esta pandemia empezaron a hacer grandes esfuerzos junto con el gobierno a llamar a esta unidad también no a llamar este ánimo a llamar esta esta estas acciones también de prevención para cuidar la salud pero también los organizaciones de la ciudad civil se empezaron a movilizar de manera muy importante para trabajar de la mano y empezar a hacer desarrollar estos grandes programas de hoy es increíble ver cómo hay grandes clústeres de ayuda entre gobierno empresas sociedad civil trabajando de manera ordenada y armónica para estar beneficiando a millones millones de personas definitivamente todos vamos a salir afectados de esta pandemia todos no hay quien entonces creo que es el momento de de voltear y darnos cuenta cómo podemos realmente estar apoyando y ayudando a otras a otras personas pero principalmente los primeros que tenemos que estar haciendo están nuestros colaboradores y yo creo que en el marco de este panel van a resultar grandes ideas de cómo podemos estar estar apoyándonos entonces el papel de la de los reglamentos de la ciudad civil juan es inminente es estamos llamados a actuar de manera urgente ahorita pero no sólo es trabajar claro de la mano con empresas gobierno sindicatos y claro con la sociedad general si quieres aquí dejo mi mi reflexión para posteriormente dar algunas recomendaciones que creemos importante que como empresas y sociedad debemos estar comunicando a la a toda la sociedad muchas gracias muchas gracias salvador y ahora que platicabas del tema pues recordando que el consejo de la comunicación ha sido una de las organizaciones que ha impulsado por muchos años el tema de la familia este impulsando hace ya algunas décadas el día nacional de la familia y ahora actualmente pues recientemente sacando la campaña de fuerza familias no entonces creo que es un tema muy importante y rescato también de lo que comenta salvador así como ya hemos hablado del beneficio económico para las empresas que tienen un balance trabajo familia reconocer también el beneficio social que se tiene de todo esto recordando que es como empresas como gobiernos como sociedad se ha impulsado mucho el tema de políticas y acciones amigables con el medio ambiente porque hemos reconocido que se ha explotado al medio ambiente y no se le ha no se le ha reconstruido y al final esto pues va a llevar a consecuencias negativas hoy desde lo que planteas se podría incluso impulsar políticas amigables con la familia porque se ha explotado el núcleo familiar y no se ha reconstruido entonces cómo lograr esta cohesión para que también reporte beneficios para la sociedad donde las organizaciones civiles tienen un papel fundamental me ganaste el comercial juan pero bueno gracias por adelantarte a esta presentación de la de la campaña pero va a ser importante profundizar en ella muchas gracias vicky juan pasamos ahora con este con el señor jesús garnica quien es consejero del instituto de política laboral para platicarnos particularmente de un sector que también es fundamental en esta agenda que es la academia cómo lograr que el papel de la academia también sea protagónico jesús para lograr una cultura y una agenda del balance trabajo familia muy bien pues muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes felicito mucho felicito al panel por todo lo que han expuesto desde el día de ayer y más a que nos han estado organizando este tipo de eventos yo quisiera si me permitieras compartir pantalla tengo una presentación además del saludo de de parte del instituto que represento en el sentido de hacer un repaso muy breve se los prometo que no será tardado y bueno entender que partimos todos de un punto de vista muy importante que es el que todos los hemos participado y años ha de la sociedad estamos poniendo como centro del discurso a la persona y a su dignidad creo que ahí coincidimos todos y eso es un gran avance todos los que nos hemos conectado ya de hoy estamos interesados en este tema creo que de alguna manera el estas dos preguntas que hacen en el panel y lo que ha venido ocurriendo con las versiones de cada panelista tiene mucho que ver con las sinergias creo que méxico y ya saludo mucho en el sentido de nuestra crisis tenemos grandes desaciertos muchos desaciertos de parte de varios sectores fundamentalmente el gobierno provocando una gran inestabilidad no menos el día de hoy y yo quisiera referirme aquí por ejemplo al tema de al tema de la del desempleo si bien es cierto es importante el ubicar a la familia en este balance que todos que todos deseamos hay una pregunta importante que va a pasar con toda la gente que no va a poder regresar a un trabajo este desempleo creciente que se habla ya de cifras están escandalosas de casi 12.5 millones de mexicanos incluyendo la informalidad qué va a pasar con esas familias dónde van a estar ubicadas y sobre todo también en el terreno académico como bien señala para antonio y creo que una parte importante en ese sentido para sinergia es humanizar el trabajo pensando precisamente en el tema de del empleo por ejemplo en algunos países vemos grandes esfuerzos por tener un seguro de desempleo si esa es la tónica de nuestros países que no progresamos porque vamos a sentir lo contrario tenemos que empezar por ahí significar desde la escuela el tema de la de la persona por ejemplo hay 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 temas importantes y en nuestro instituto marca como parte de su misión un valor un valor de que resalta el crear impulsar una cultura en base al diálogo yo quisiera centralmente mencionar esto del diálogo porque tiene que ver mucho con con temas de saber dialogar en nuestra casa simplemente no con nuestra esposa con nuestros hijos infantes o adolescentes con la persona que estamos cuidando a lo mejor partir de este diálogo interno y después comercial alejandra y ayer decía también sofía pasar de la teoría a los hechos entrar a los comos como realmente realizar acciones concretas en méxico por ejemplo teníamos ya aquí tenemos alguna certificación de españa y colombia méxico lo había hecho anteriormente el gobierno cuando estaba en nuestro amigo carlos abascal ya tenemos una certificación desde la secretaria del trabajo para entrar en estos temas de la familia en este balance sin embargo pareciera que tenemos una memoria muy corta y olvidamos y cortamos programas cada sexenio no entonces creo que la academia educativa requiere un reseteo en todos los sentidos estamos educando no para la abundancia sino estamos educando para la sumisión para para depender de alguien creo que las materias importantes en la escuela en la preparatoria en la universidad deberá ser en materias que van orientadas al autoempleo al hacer empresario a tener una actitud muy diferente esto de acuerdo con la autoridad cuando dice que se vale copiar pero deberíamos copiar esquemas como los de japón donde realmente las personas salen de un estudio y se dedican a trabajar para como todos decimos satisfacer una necesidad el ser humano requiere tener en su familia ser ser apreciado ser querido y en el trabajo requiere ser reconocido ser valorado por lo que hace entonces creo que la academia requiere tiene mucho que ver en este aspecto y entrar a esos a estos temas yo diría que el factor importante como se ha señalado es el diálogo en todos los sectores de la población y aquí en nuestro instituto valoramos mucho la la acción de los sindicatos y tengo una gran responsabilidad en ello entonces trabajemos en ese sentido la mujer se ha incorporado al trabajo el hombre ahora como todos decimos nos compramos al hogar y el diálogo social en programas de beneficio donde la desde la academia desde la escuela la preparatoria hay una educación básica y podamos aprovechar por ejemplo toda la sinergia de los tratados que hemos firmado como país hemos firmado muchos tratados trans pacíficos convenios de la oit el teme todo esto no hay intercambio de nuestra nuestros muchachos de la carrera es muy pobre lo que hacemos en estos intercambios para poder progresar como país y quisiera nada más terminar diciendo es repetir este este esta situación con con el factor del diálogo social entre los sectores muchas gracias que eso es muy importante lo que nos planteas incluso retomando ya la historia no del tema con con políticas de otras administraciones como esta certificación que se impulsó en tiempos de don carlos abascal y bueno retomando también el diálogo la la flexibilidad y el involucramiento también otros sectores como los sindicatos no entonces aquí también creo que valdría la pena en el radar lo que ya han comentado también este miguel alejandra el tema de los medios de comunicación y también el tema de los sindicatos pues bueno creo que después de esta primera ronda de participaciones he visto que ya hay algunas propuestas muy concretas alejandra nos habló particularmente del poder impulsar el balazo trabajo familia en las oficinas de la administración pública las oficinas del gobierno desde lo local hacia lo nacional miguel nos hablaba mucho también de una cultura de un salario salario digno salario para para los colaboradores salvador nos retomaba también las recomendaciones que como sociedad civil se pueden hacer para generar políticas y planes para gobiernos y para empresas y jesús también nos compartía la importancia también generar un diálogo y un impulso también los programas educativos para que desde el desde el inicio desde las nuevas generaciones también se puede ir impulsando este tipo de gestiones considerando lo anterior y viéndolo viendo a todos los que están participando en este panel creo que valdría la pena hacer un énfasis también en cómo además de lo que particularmente gobierno empresa sociedad civil la academia puede hacer desde su campo de acción cómo poder generar estas sinergias que nos ayuden a hacer un trabajo colaborativo lo que se llama muchas veces como la gobernanza no este trabajo en equipo entre los diferentes sectores para juntos impulsar una una cultura del del trabajo y la familia aquí me gustaría dejar esta pregunta de que incluso qué necesidades y qué oportunidades se encuentran de la sinergia con los distintos sectores no sé aquí me gustaría iniciar igual la siguiente ronda con con la senadora alejandra reynoso y de ahí tomando la palabra gracias con antonio a ver sin duda y y reconociendo las limitaciones que podemos tener las características como país y en méxico cada cada entidad incluso tiene sus propias características cada región también creo que que podemos evaluar los modelos o aquello que se ha implementado no ahorita es decir si yo me refiero por ejemplo españa tienen 15 años o más tratando justo de cómo impulsar esta agenda y yo uno de los modelos que ellos impulsaron fue y desde el municipio digamos desde el ayuntamiento en el caso de madrid es la red concilia y es esta red precisamente de todos los actores para lograr la sinergia y que la red concilia lo que hacía era también el diseñar las prácticas prácticas que se podían implementar en una empresa de acuerdo a las características al tamaño de la empresa al giro de la empresa este y por supuesto con esta colaboración desde el gobierno pero si tiene que ser un trabajo yo lo he hecho pues desde las diferentes trincheras pero además de manera transversal lo que se impone no 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 se logra se tiene que conquistar y que a mí yo quiero también aprovechar este minuto para decirles que creo que además me da mucho gusto en este panel estar con con varones muy reconocidos porque normalmente luego la cultura de balance trabajo familia o las prácticas de conciliación de vida laboral y familiar pareciera que están enfocadas para las mujeres y que creo que también en esta en esta pandemia se ha evidenciado un poquitito el vamos a trabajar desde casa como una de las medidas que era el teletrabajo y pues las labores para la mujer se incrementaron es decir era el trabajo de quienes tenían un empleo en una oficina ahora a distancia pero también el la atención a los hijos y en estas clases a distancia que se implementaron pero también quien tiene una responsabilidad de algún enfermo alguna persona con alguna discapacidad y creo que sí es importante el el hacer énfasis en que la cultura balance trabajo familia es para todos y sin duda la humanización del trabajo nos debe de incluir a todos y que parte desde la educación una algo fundamental pero si lograr la transversalidad de esta cultura en la parte educativa en los centros laborales y también el identificar que no es el todo o nada es decir que hay que identificar estas áreas de oportunidad y poco a poco yo yo estoy consciente que si lo queremos hacer todo de un día para otro difícilmente se logrará pero si empezamos con los esfuerzos desde lo local entonces podremos transformar lo nacional muchas gracias alejandra muy me llama mucho la atención esta frase que dice lo que no es lo que se impone no se logra se requiere diálogo se requiere colaboración y creo que hay dentro de un papel muy importante en la apertura que puedan generar los ámbitos públicos para poder reconocer en las características y el aporte que puede realizar cada sector y particularmente nos hablaba de la transversalidad de los sectores y de los centros de trabajo e inclusive con esta práctica de españa de reconocer las características puntuales de cada de cada sector porque una cosa es la industria otra cosa es el sector de los servicios este las oficinas los outsourcing entonces aquí también hay un mundo de posibilidades en los centros de trabajo este opinas de esto miguel como cómo podríamos con esta visión de colaboración con el gobierno poder aterrizarlo a la diversidad de centros de trabajo y naturalezas que hay en las empresas muchas gracias con antonio pues me parece súper interesante todo lo que hemos estado platicando por supuesto lo que menciona ahorita también alejandra con respecto a los cambios que se han dado a partir de la pandemia seguramente hay un antes y un después el mundo va a cambiar o ya cambió la forma en cómo vamos a trabajar y cómo veremos las cosas de aquí en adelante serán completamente diferentes y a mí me gustaría con la parte colaborativa meterme en caso o en un par de casos que me parece que pueden ser muy ilustrativos para mis compañeros y por supuesto para la audiencia que nos escucha el primero por ejemplo salvador ahorita mencionaba los esfuerzos que habíamos hecho incluyendo los los organismos empresariales junto con el cce para toda una serie de propuestas que se llevaron a cabo a través de 11 mesas de trabajo donde estuvieron alrededor de 35 mil personas que estuvieron involucradas alrededor de 25 horas que no fueron continuas pero hubo 35 mil personas en tráfico tratando de aportar y tratando de poner su granito de arena muchas de ellas no necesariamente eran del sector empresarial sino era parte de la sociedad civil más de 250 expertos en diferentes sistemas y al final tenemos una serie mencionada salvador uno de 68 que fueron 68 ideas que salieron a través de toda esta parte colaborativa de los organismos empresariales que se le entregó al ejecutivo para decir oye ahí viene una tormenta nivel 5 vamos a pasar no solamente por temas de salud sino por temas de emergencia económica tratando de ver lo que han estado haciendo en otros países en fin no nos vayamos con lo que hoy por hoy todavía no se ha dado porque al final me parece que dentro de todo esto era llamar a un gran acuerdo nacional o ese es el objetivo tener un gran acuerdo nacional pero más allá de que hoy por hoy lo tengamos con el gobierno no me parece que hay una reflexión súper interesante es que la sociedad no se detiene es decir que más quisiéramos que de repente el gobierno llegara y dijera vamos a hacer a b y c y la sociedad pues está dispuesta porque es una es un momento de unidad nacional así como lo hemos tenido en el terremoto así como lo hemos tenido en otras crisis y situaciones que nuestro país han marcado como un país solidario un país subsidiario un país que busca el bien común no y que se una ante esta situación hoy por hoy no se ha dado por parte del gobierno y sin embargo la sociedad los organismos empresariales siguen caminando y me parece que ese es un gran ejemplo de lo que hoy está pasando que nos gustaría que fuera diferente pero que al no tener esas 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 respuestas que quisiéramos de manera inmediata la sociedad se empieza a articular la sociedad empieza a trabajar y empieza a tener esta serie de productos terminados ideas ya no le llamemos propuestas porque pudiera ser inclusive este muy ambicioso decir oye esta es la propuesta esta es la salida son ideas que nos pueden llevar a esa salida que tanto esperamos como mexicanos en todos los sectores con todos los expertos repito con toda esta gente que participó como caso ahora me voy a otro que me parece también muy interesante una de estas instituciones donde a mí me ha tocado participar de manera muy importante donde también tengo una una responsabilidad dentro de coparmex como vicepresidente nacional en alguna ocasión cuando estábamos en los periodos de campaña empezamos a hacer a platicar con todos los que estaban aspirando a la presidencia todos los candidatos y se recogió a través de a nivel nacional de mucha gente que participó un de un documento que se llamó manifiesto méxico bueno de ese documento de manifiesto méxico que básicamente se centraba en siete en siete temas uno de esos temas es más y mejores empleos y ahí me regreso a la parte de inicial de mi comentario en la primera ronda donde decíamos oye a ver tenemos que buscar una nueva cultura salarial y de ahí se deriva la colaboración que tuvimos para poder llegar a sumarnos entre aliarse entre cmefi entre usen entre otras organizaciones y dio como resultado la firma del compromiso social de méxico que por cierto se marcó en el día de la justicia social mundial que fue el 19 el 20 de febrero del 2019 bueno pues ahí tenemos todas estas partes colaborativas que por cierto además solamente como dato cultural que también me toca estar en la parte de aliarse se han entregado hasta el día 31 de marzo perdón 31 de mayo 28 mil 621 despesas que fue parte de los acuerdos que se firmaron en el documento entonces no solamente tiene que ser un tema de filantropía así es muy importante pero también tenemos que buscar la parte de la subsidiariedad que bueno a mí la mejor manera de cuando me lo explicaban era en vez de dar el pescado es enseñar a pescar no y entonces básicamente en esto encontramos pues un ejemplos muy importantes casos que nos hacen evidenciar que cuando tenemos estas ideas como organizaciones individuales o instituciones o sectores económicos individuales nos pueden ser importantes y relevantes pero cuando tenemos esta suma de talento de compromisos cuando hacemos esta parte colaborativa entre las organizaciones empresariales logramos objetivos mucho más importantes mucho más trascendentes y esto por supuesto pues nos da una un resultado mucho más favorable no solamente para las instituciones sino para el país porque me parece que además parte de la reunión la que nos encontramos hoy en este análisis pues es también por lo que estamos viviendo no solamente en el mundo sino en nuestro país o sea cómo van a ser las cosas de aquí en adelante qué es lo que verdaderamente importa qué reflexiones profundas hacemos como como ciudadanos este al ver lo frágiles que somos la las economías cómo pueden en este momento estar sufriendo como están sufriendo la parte de el primer enfoque como bien mencionaba hace ratito uno de los compañeros era defender la parte de la dignidad de las personas la parte primero que otra cosa defender el empleo de nuestros colaboradores por consecuencia defendemos la parte de las empresas y por consecuencia defendemos el desarrollo de las comunidades y por consecuencia tenemos familias más sólidas esa es parte de lo que estamos haciendo que esta es una cadena y me parece que la parte colaborativa y yo con esto cerraría mi comentario es fundamental ya tendría la oportunidad de detallar todavía un poco más la parte de la de la este de la nueva cultura salarial pero diría dos o tres detalles importantes mira empezamos con 88 88.36 pesos que era el salario mínimo y de repente el conneval nos dice oye a ver lo primero que tendríamos que hacer como sociedad es que lo tenemos que llevar a la línea del bienestar individual de ahí logramos hacer un esfuerzo muy importante muy importante muy importante que por cierto es que patita que es la parte del sector obrero la parte del sector patronal la parte del gobierno y logramos pasarlo de 88.36 a 102.46 entonces ahí logramos tener la línea del bienestar estamos satisfechos claro que no porque la línea del bienestar individual no nos garantiza en este momento la línea del bienestar familiar que es lo que necesitamos buscar de ahí es que necesitamos otros brincos muy importantes que tendríamos que llegar como dato como al salario que teníamos en el primero de diciembre el primero de diciembre de 1982 que hoy resultaría ser de 210.99 pesos diarios esa es la parte que tenemos que llegar para la parte de la línea del bienestar familiar y además y con esto cerraría que luego me apasiono con la parte del tema pero este cuando decimos oye y estamos bien o mal es bien sencillo le lo ponemos en una tabla decimos latinoamérica estamos en el lugar número 19 19 de que bueno pues nada más le ganamos a venezuela y cuba con eso dejo mi reflexión porque ahí está parte de las reflexiones que tenemos que hacer buscar salarios más dignos claro estamos en una situación complejísima donde ahorita lo que tenemos que salvaguardar la parte de los empleos para poder salvaguardar la parte de las empresas y así poder tener pues este una estabilidad social no pero estos son los desafíos y los retos en los que nos encontramos esa sería mi participación es bueno muchísimas gracias miguel muy interesante lo que nos comentas del papel de las empresas en diferentes niveles no el primer nivel un papel solidario de justicia social de apoyo a la las familias que la están pasando mal con estas miles de despensas que como sector empresarial empresarial han entregado pero no dejar de aspirar al siguiente nivel que es el subsidiario el que nos comentas de lograr dar trabajo digno un salario digno y lograr ese esa aspiración de que con ese trabajo ese salario poder alcanzar lo que tú le llamas el bienestar familiar creo que eso es muy muy interesante muy importante lo que nos comenta del papel de las empresas y también rescato esta frase que nos decías que la sociedad no se detiene en esta pandemia en esta situación de crisis la sociedad va encontrando sus canales sus espacios para poder organizarse y aportar valor ante una situación crítica no ya lo hemos visto en los sismos y en diferentes momentos en que la sociedad civil y aquí le quiero dar la palabra a estimado salvador para que ver cómo con lo planteado ya con con alejandra con miguel del papel del gobierno el papel de la empresa cómo poder como sociedad civil generar sinergias con estos sectores para el balance trabajo familiar gracias juan eh bueno comparto cien por ciento lo que dijo la senadora alejandra eh a que no puedo perder el que la 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 unión entre trabajadores y empresas es impacta de manera positiva en la parte humanizar a los empleos o sea eh imagínense según una encuesta que levantó el instituto de investigación sociales habla que solo una solo una treinta por ciento de los empleados puede hacer home office puede trabajar desde casa solo el treinta por ciento eh el otro setenta por ciento no puede hacerlo o sea de los cuarenta y cinco millones de empleados que tienen nuestro país solo el treinta por ciento pueden hacer entonces si tenemos que pensar de manera muy importante cómo apoyar cómo eh visualizar el que el regreso de de nuestros colaboradores a sus lugares de trabajo cómo los vamos a poder ayudar en su tema de salud en su tema de sanidad en sus temas de transporte porque sólo es el treinta por ciento y desafortunadamente de ese treinta por ciento los eh niveles socioeconómicos altos aumenta hasta el setenta por ciento en cambio los niveles socioeconómicos bajos solo es el diez por ciento entonces pues sí desafortunadamente vamos a tener que eh darnos cuenta que las personas que más van a necesitar de las empresas hoy en día son las personas con niveles socioeconómicos más bajos y que no tienen la posibilidad de hacer trabajo de cumplir con su responsabilidad por eso la laborita de las empresas y por ende de las instituciones de responsabilidad toma una gran relevancia eh yo creo que hay grandes esfuerzos que están llevando a cabo en en nuestro país como el de don a despensas que comentaba eh miguel y muchos otros esfuerzos están llevando a cabo de semefi también pero eh por eso hay que estar atentos y ver cómo podríamos sumar debemos ahorita invitar a todos los mexicanos a ver cómo podríamos también ayudar y dejarnos ayudar si todos logramos esta comunidad de debemos de ayudar pero también dejemos dejémonos de ayudar vamos a poder avanzar mucho más rápido eh como organismos empresariales como gobierno de la ciudad civil hay grandes eh movimientos entre ellos como mencionabas el del consejo de la comunicación es tiene dos importantes movimientos en este momento uno conocido como unidos somos mejores que es este gran llamado a toda la sociedad a todas las empresas de reflexionar que debemos de estar unidos y trabajando de acciones muy concretas para poder estar eh eh saliendo adelante hoy a través de la página internet eh eh de voz de las empresas pueden encontrar miles de actividades que todos y cada una de las personas pueden hacer principalmente y primero en los lugares de trabajo como empresas cómo poder ayudar a nuestros colaboradores cómo poder capacitarlos capacitando en línea cómo poder proteger por ejemplo su su salud cómo poderlos ayudar en esa integración familiar el segundo es como el que bien mencionabas mi Diego Juan que es el de fuerza familias este gran movimiento poderoso que se ha ido lanzando las últimas tres semanas porque nos dimos cuenta que el problema de la violencia intrafamiliar iba en aumento eh la señora Alejandra citaba cifras de otros países de cómo ha ido aumentando algunos problemas pero también algunas soluciones pues en el caso de la violencia intrafamiliar eh por ejemplo en China aumentó más del 300% en estos dos meses no podemos darnos el lujo que aumenta entonces por eso fuerza esa familia lo que busca es eso la unión de todos los sectores para trabajar en esa unidad en esta comunión en esa en esa mejorar la comunicación entre las familias en evitar la violencia intrafamiliar entonces ahí es una plataforma abierta total para que más personas puedan sumar entrar a ayudar a cómo podemos prevenir la violencia intrafamiliar hay líneas de ayuda interesantes psicólogos por ejemplo la red de universidades tiene un caso precioso que invitaron a sus grandes psicólogos a las personas ahorita que a través de un solo un 800 un número puedes hablar y los grandes psicólogos terapeutas están dando consultas gratuitas para evitar el estrés para ayudarte a convivir con mejorar la comunicación y la armonía con familias pero claro también estamos sumando con el gobierno esas líneas de denuncia porque desafortunadamente hay casos entonces tenemos que atender esos casos con líneas de denuncia también y si es responsabilidad de todos pero imagínense como sociedad y como empresa y como gobierno han la creo que debemos de pensar que la salud que el problema de salud es grave pero va a pasar el problema de economía es grave pero va a pasar en cambio un problema de violencia familiar no va a pasar entonces tenemos que cerrar filas para evitarlo 100% al que no pueda ver cómo realmente lograr esfuerzos para que esto no pasa muy bien también que creo que las empresas y las asociaciones están haciendo una gran labor una labor muy importante pero algo que nos está fallando es que no sabemos comunicarlo por eso debemos de cerrar filas y debemos también trabajar en cómo comunicarlo a toda la sociedad imagínense hay un estudio que acaba de hacer red track que habla interesantísimo que dice que si damos a conocer las actividades que están haciendo las empresas o los organismos de la ciudad civil ante nuestros stakeholders llámese en primer lugar colaboradores segundo clientes y tercero sociedad aquellas instituciones que dan a conocer sus actividades y su reputación aumenta de manera importantísima es decir por ejemplo las personas que conocen las actividades que está haciendo por ejemplo una empresa o una asociación su nivel de aprobación aumenta hasta casi el 80% imagínense lo importante y no solamente queda en eso están dispuestos a recomendar esa institución o esa empresa casi el 70% en cambio las personas que no conocen o las actividades que están haciendo las empresas sólo reconocen o admiran la reputación de empresas el 50% imagínense el impacto tan grande que tiene el dar a conocer en estos momentos estas actividades por eso yo quisiera aprovechar estos minutos me dijo Juan para hacer unas recomendaciones de cómo claro trabajar fuerte y buscar unirnos primero hacia nuestros colaboradores son nuestros primeros público objetivo como decía Miguel el primero y más importante y por eso tenemos que tener certidumbre entre lo que hemos aprendido está esta importancia de desarrollar escenarios que terminen cómo poder fortalecer y cómo poder dar certidumbre a las actividades que estamos llevando a cabo necesitamos demostrar nuestro liderazgo necesitamos demostrar que la que los negocios van a continuar que las empresas van a seguir adelante que vamos a seguir si los caímos vamos a levantarnos y vamos a seguir trabajando y nos vamos a ayudar y el gobierno está estableciendo también algunos de los beneficios que hay los bancos están otorgando créditos las grandes empresas están dando plazos o sea muchos están adelantando hasta hasta apoyos a otras pequeñas empresas entonces demos certidumbre exactamente en las actividades que estamos llevando recordemos también a las empresas a nuestros stakeholders pero a nuestros colaboradores y clientes cuál es el propósito de nuestras empresas y cuál va a ser el rumbo que vamos a tomar a mediano a corto mediano y a largo plazo también recomendamos el sentido humano debemos subrayar la importancia de del bienestar ante todos nuestros colaboradores y sus familias como ese público de interés más importante entonces debemos de ver como decíamos cuidados de salud como realmente podemos ayudarnos su sustento económico lo que en los casos que podemos dar yo valoro y admiro muchas empresas que no han despedido algunas personas o como o como todos se han unido tal vez para disminuir nuestros sueldos con tal de mantener a las empresas entonces hay que ser dar comunicación conocíamos con certidumbre pero también buscar ese sentido humano tercero y importantísimo buscar que está la sociedad civil gobierno empresas ya tenemos que ser mucho más solidarios debemos demostrar el interés en estos momentos y nuestra capacidad como empresas para contribuir a la solución de esta crisis como como decía miguel donando como a través de temas de voluntariado como imagínense esto de los psicólogos que destinan tiempo para apoyar a otras familias en estos momentos toda la solidaridad es un valor que siempre nos ha caracterizado méxico y hoy más hoy más que nunca tenemos que hacer porque porque el problema no va a terminar en un mes en dos meses no es como bajar el switch ya sino al contrario tenemos que irnos preparando muchísimo y se habla ya de pruebas masivas se habla ya de aplicaciones de trazabilidad para realmente frenar algunos contagios entonces hay un tema de que todos tenemos que estar trabajando en esto importantísimo un cuarto mensaje importante evitar el oportunismo por ningún motivo de no decir hay salir y tratar de decir mira nuestras empresas somos los mejores o la sociedad nuestras instituciones o como gobierno aquí nadie debe ser protagonista todos debemos estar sumados a que la comunicación debe de ser en este momento con un sentido informativo y de interés social cualquier esfuerzo que sea percibido como culturismo o comercial va a ser totalmente rechazado y va a ser peligrosísimo y por último una máxima transparencia yo creo que hay que hablar perfectamente bien o sea creo que lo ético lo responsable en este momento es es importantísimo entonces como empresas debemos ser totalmente transparentes si se nos pregunta algo debemos ser totalmente transparentes por eso debemos de preparar nuestros problemas de crisis como sector de la sociedad civil también debemos ser totalmente transparentes la falta de transparencia pone en gran riesgo la legitimidad y la credibilidad de nuestras empresas de la sociedad de nuestras instituciones entonces ante todo debemos ser totalmente transparentes sin duda lo que hemos como hicimos lo que hemos aprendido lo que lo que está afectando y los problemas que estamos viendo debemos de ahí sacar estas grandes oportunidades y tenemos el mejor momento para poder hacerlo entonces yo creo que esfuerzos como este para aprender de otras instituciones nos ayudan a prepararnos y a mejorar también esta credibilidad espero que estas recomendaciones le hayan servido también muchísimo muchas gracias muchísimas gracias salvador rescato mucho lo que has mencionado del valor de la solidaridad que es fundamento y motivación para las acciones sociales de las organizaciones conocidas mucho en muchos momentos como sin fines del lucro o filantrópicas y y vale mucho la pena rescatar esto que comentas de cómo lograr articular estos esfuerzos que la sociedad civil ya hace lo que nos decía de los psicólogos pro bono han habido webinars apoyo y orientación familiar ante esta preocupación latente de la sociedad de del aumento de la violencia intrafamiliar que eso es una realidad aunque a veces no se reconozca y que justamente aquí la sociedad civil es fundamental en poder actuar como ya lo ha hecho y algo como lo que hace el consejo de la comunicación muy muy de forma muy importante en articular los esfuerzos y visibilizarlos a través de las campañas que están que están realizando pues creo que esa es una parte muy importante y en colaboración con las empresas y gobierno seguramente impulsan una mayor sinergia todavía y y por último siguiendo hablando de esta sinergia entre los sectores jesús garnica que nos comentes un poco desde el instituto de política laboral y la visión académica ya escuchando la los aportes y oportunidades sinergia con gobierno empresa y sociedad civil cuál cuál podría ser la propuesta particular de la parte académica gracias mira coincido con todos los comentarios anteriores y me da mucho gusto esta precisamente esta conclusión que se va haciendo creo que hoy tenemos una gran lección tenemos un enemigo muy pequeño invisible enfrente y nos ha puesto en jaque a todo el mundo creo que hay un hay un enemigo peor que eso que es el egoísmo esta parte que decía ahorita salvador de del protagonismo el querer ser independientes de seguir cada quien tomara un carril y caminar solo hoy es momento y lo hemos demostrado en la sociedad el tener una una cuestión el tener una unidad de propósito y esto se va haciendo muy palpable porque presenta la sociedad la que está marcando los pasos que debe seguir este país que como repito parece que vamos en sentido contrario yo diría tenemos una gran oportunidad no tenemos que esperar a que el gobierno trate de regular cuestiones ni laborales ni sociales en en este ámbito del balance de familia y trabajo creo que que la sociedad puede demostrar por ejemplo el caso contractual en las empresas centros de trabajo tenemos que empezar a tener una un convenio con nuestros propios trabajadores para ir tomando flexibilidad de acuerdo a la situación que la situación que vive de manera particular en su casa en su familia y no y no pasar reglas generales que no que no ayudan porque por ejemplo esto del home office no está regulado el pago de tiempo cómo vamos a pagar el seguro social estas obligaciones legales de dar de alta a la gente de trabajo en el lugar en muchas cuestiones ergonómicamente no estamos preparados en la casa para trabajar de ser compañero del instituto ponemos la computadora en el burro de planchar nos sentamos en una silla de madera se nos va la internet en fin hay muchas cuestiones que no están reguladas y creo que los sindicatos deberían ya empezar y los empresarios a pesar en prestaciones contactuales diferentes como estas proveer a las casas un poquito de inteligencia con sistemas tecnológicos que vayan avanzando tanto en la educación como en la parte laboral a tener reuniones que generen este vínculo que sea de pantalla y virtual que realmente también se aprovecha yo creo que en particular así como haces la pregunta juan antonio yo diría y me uno mucho al comentario de salvador también lo tenía yo en mi mente el hablar de la violencia intrafamiliar no es únicamente y estoy de acuerdo en el tratamiento hacia estas cuestiones ya correctivas sino empezar desde la escuela otra vez con materias como las que teníamos antes de civilidad de civismo respecto a la autoridad cómo tratar a la pareja cuando hablamos de pareja es es pareja o sea es el mismo nivel de interés de trato de sueños que que todas las personas tenemos sea hombre o sea mujer aquí no hay distinción pero no nos animamos a este diálogo que queremos como instituto hablar con el sindicato de maestros porque todos son tintes a la parte precisamente de protagonismo y hacia lo político y no a lo que realmente es la esencia de un maestro en la escuela hay muchos maestros que si se animaron a hacer sus exámenes porque no especializarse en psicología familiar conductual la gente cuando no tiene empleo se frustra y el estrés lo lleva a la casa lleva a problemas de adicciones hasta de suicidio hemos habido muchos casos entonces tomar las consideraciones de la escuela a los maestros el llamado yo la otra vez a los sindicatos para sumar un programa diferente como bien yo decía e insisto mucho en el tema preparar a nuestros muchachos a a la abundancia a la productividad a la colectividad creo que hay muchos temas por agotar en estos sentido y el balance lo da el trabajador cuando primero se siente bien tratado como persona como luego mucho con lo que dicen todos de la organización del trabajo y tenemos que empezar desde ahí entonces creo que habría muchos temas que mencionar más ideas concretas para mejorar este balance de familia empresa no basta que la gente espere el viernes casual y quitarme la corbata y en jeans para sentirme bien o esperar a que me den permiso de salir más temprano creo que el tener el cajero en la fábrica cercana todo tipo de cosas hay mucho que hacer que ya reconocer los avances que llevamos sería el no perderlos de vista que no porque entre otro sexenio se aborren sino que el seguro social también sea flexible para que esto se regule entre todos los sectores de una manera de progreso y no y no de retroceso muchas gracias jesús que importante lo que comentas porque al final esta propuesta no se va a dar de la noche a la mañana ni se va a dar por sí sola se requieren que organizaciones como la que la que representas los que estamos aquí y muchos otros pues ir generando los mecanismos las metodologías para que la gente no solamente tenga la libertad de hacer teletrabajo o acciones para balancear su vida laboral y vida familiar sino que tenga los instrumentos y la capacitación suficiente para poder echarlo a andar en la realidad porque si no este pues esa parte también queda queda suelta y es importante considerarlo y que creo que lo que has insistido muy atinadamente la colaboración y el diálogo también con los sindicatos para poder fortalecer este trabajo armónico de diálogo con los diferentes sectores de la sociedad muchas gracias jesús pues antes de cerrar pues comentar se nos ha ido rapidísimo bueno por lo menos a mí esta hora de diálogo creo que ha sido muy interesante el poder escuchar a diferentes actores de la sociedad en este tema tan importante como es el balance trabajo familia y se me viene mucho a la mente un proverbio africano que nos dice que si quieres llegar rápido tienes que ir solo pero si quieres llegar lejos tienes que ir acompañado entonces creo que en esta agenda y cultura de balance trabajo familia es muy importante el trabajo y la colaboración de todos como lo dice la campaña del consejo unidos somos somos mejores y para para ir cerrando este me gustaría este ale miguel salvador jesús que se los puede compartir en una frase en una idea después de escuchar a los diferentes sectores que colaboran en una agenda en común que se llevan y que nos dejan en una frase una idea para la sinergia entre empresa gobierno sociedad y academia y sindicato y medios de comunicación hacia un balance en el trabajo y la familia primero las damas muchas gracias un gusto nuevamente con antonio gracias por la invitación porque es un tema del que podríamos hablar muchísimo yo me quedo con la reflexión y cuando se hablaba de la violencia intrafamiliar dije lo que vino a detonar esta pandemia este confinamiento fue el cómo perdimos la costumbre de la convivencia familiar 24 horas al día los 7 días de la semana y esto se ve reflejado en la violencia entonces el trabajo y me quedo con la necesidad de seguir fortaleciendo a la familia y para lograr la conciliación de vida familiar y laboral empecemos por la conciliación y reconciliación de la familia muchas gracias muchas gracias ale por las palabras alguien más quisiera tomar más libremente la palabra a ver yo me animo gracias juan antonio pues este primero darle las gracias a a todo el panel a mis compañeros a mis compañeras que estuvieron aquí invirtiendo lo más valioso que tienen que su tiempo y por esa parte solamente agradecerles mucho esta oportunidad de poder plantear estas ideas yo me quedo con con de lo que recapitulo de todo es buscar una economía de mercado con responsabilidad social una economía de mercado con rostro humano ese es me parece que el uno de los desafíos más importantes y la otra es una reflexión ante esta situación económica que vivimos en nuestro país en el mundo nos han dicho siempre que lo mejor de las personas siempre salen los momentos más desafiantes de la vida así no lo han demostrado nuestros padres y nuestros abuelos y estoy seguro que en este caso no será la excepción es un abrazo muy fraternal para todos muchísimas gracias miguel bueno creo que tenemos esta gran oportunidad como decíamos de de recuperar el tiempo perdido y darnos cuenta de que es momento de redimensionar esta gran labor no estamos en sin lugar desde el mejor momento para promover esas acciones encaminadas a lograr este balance entre trabajo y familia adoptar medidas y beneficios disponibles para todo el personal reconociendo el valor de nuestros colaboradores me vino a la mente ahorita que hablabas miguel que hay una encuesta que está haciendo microsoft en donde arroja que en aquellas empresas donde ya adoptaron un buen modelo de home office aumenta muchísimo cuestión también la propiedad la satisfacción de las empresas hoy el home office el trabajo en casa se toma ya en cuenta como si fuera una prestación entonces bueno entonces hay que reconocer el valor de nuestros trabajadores su aportación siempre en la empresa me quedo con esta reflexión de que las empresas que proban una cultura de trabajo tienen colaboradores más comprometidos con mayor satisfacción serán mucho más competitivos pero sobre todo serán mejores ciudadanos y por ende tendremos un mejor país muchas felicidades juan gracias a todos los participantes de la hogar que gusto miguelo miguel también porque gracias gracias juan todos muchas gracias por haber permitido que participe en este panel felicidades muchísimas gracias estimado salvador pues don jesús le toca cerrar esta esta idea de ideas muchas gracias mira yo yo lo que diría en línea con todo lo comentado es que la empresa no se desligue de la parte educativa no porque seamos un tengamos un programa pobre creo que finalmente hay talento en el país y hay muy buenas universidades de educación pero que la alta dirección no tenga miedo a esta flexibilidad pensando que puede caer en paternalismo sino claramente invierta y repetimos otra vez todos juntos casi en voz en grito no humanizar el trabajo pero que tenga un presupuesto concreto para mantener y hacer una liga con la educación que los cursos de capacitación vayan en el sentido de cuidar a la familia de materias que realmente hablen de la parte conductual del ser humano para que esta armonía que se requiere en el ser humano se lleve a cabo en todas las dimensiones la salud la espiritualidad la parte familiar la parte intelectual no podemos dejar de lado eso y que y que bueno haya una continuidad y no se rompan los esquemas entre los sectores muchas gracias por todo la verdad muchísimas gracias jesús pues cierro comentando lo que seguramente hemos escuchado ya en diferentes espacios y diferentes reuniones y mesas que esta nueva normalidad pues llegó para quedarse llegó para quedarse y que se requiere la sinergia el esfuerzo el trabajo de todos los sectores de la sociedad pues invitarlos este a cada uno de ustedes para que puedan seguir sumando esfuerzos con las organizaciones que estamos convocando a este foro este alejandro una gran amiga que desde el senado impulsado la el balance trabajo familia este miguel que felicidades por tomar la presidencia de aliarse seguramente harás una gran papel desde el trabajo que has venido realizando salvador bueno desde el consejo de la comunicación las grandes campañas que vienen realizando ido jesús que desde el instituto de política laboral pues hacen una gran labor también de apoyo a los colaboradores pues cierro comentando esto e invitarlos a que agenden la la siguiente fecha el primero de junio este porque para por las siguientes jornadas esto se haga ya una tradición y seguir sumando esfuerzos y hacer una agenda en común para trabajar por un balance de trabajo y familia muchas gracias muchas gracias a nuestros panelistas gracias por sus buenas aportaciones muchas gracias a juan antonio de quien compartimos también su semblanza que justo olvidamos compartirla al inicio muchas gracias por su apoyo como moderador y por su apoyo para la realización de esta jornada y bueno continuamos con nuestro programa no sin antes también platicarles un poco sobre el premio familiarizarte premio creado en el marco de la celebración del día nacional e internacional de la familia que red familia lanza desde el 2012 y que hoy se encuentra en su novena edición les vamos a compartir un breve vídeo este 2020 resaltemos la importancia que invita a participar en la novena edición del premio familiarizarte la familia siempre está de moda haz un dibujo tómate una foto familiar escriba una canción o crea una historia de facebook o instagram con el hashtag mod familia que muestra la importancia de ser y hacer familia participa y gana increíbles premios hasta el viernes 21 de agosto para enviar tus propuestas consulta las bases en www.familiarizarte.org este 2020 resaltemos la importancia de ser y hacer familia a través de la comunicación e integración www.familiarizarte.org